Uno, soy muy sensible, llorona, drama queen. Drama queen. Soy muy drama queen. Drama queen. La verdad que es cinta. Se hace cargo. Pero quiero hacer una cosa, porque Maya es artista. Ella canta, baila, actúa, hace absolutamente todo. En el momento de ser una drama queen, ¿pones un tema así que te haga llorar, gritar, cantar? Sí, sí, total. Estuve, bueno, me separé de mi ex y escuché Vas a quedarte de Aitana. ¡Uuuh! Era tipo, aparte, yo me quise separar, entonces era tipo, yo sé que fue por mí que acabó esta historia. En crisis emocional escuchando a Aitana, tipo 24-7. Bien, le dedicamos este primer puesto de drama queen a Aitana. Aitana, me amo, Aitana. Va para vos. Bueno. ¿Qué más? ¿Cómo sigue esto? Soy muy amiguera, es más, soy muy amiguera. O sea, podría estar todo el día con mis amigos. Tenés muchos amigos. Sí, y los amo. Soy despilfarrador con mis amigas. O sea, invité a mi mejor amiga a Nueva York, que fue tipo, yo puedo no comer, pero a Mora le regalo todo. Bien, perfecto. Con mis amigos y mi hermano, gasto mucho. ¿Querés ser mi amiga? Vámonos a la mía. ¿Querés llevarme a Nueva York? Vámonos a York. Soy, ¿sabés qué? Solía creer que no era enamoradiza. ¿Y sí? Pero la vida está, y lo mismo con la celosa. Pensé, ¿celosa, celosa? Yo no creía en la monogambia. Íntimamente como, mmmm, estoy mintiendo. Entonces. Entonces. ¿Pondría celosa? ¿Celosa? Epa, aquí está. Yo tengo. Muy bien, celosa. Se la vanca. Y aunque no lo era. Pero para con tu novio lo fuiste en la última instancia. Yo no quería dar la cena abierta. Ah. Sí, no, yo soy muy... ¿Y entonces por qué decís que te diste cuenta? Es porque me di cuenta que no. La vida siguió. ¿Eso quiere decir que...? ¿Se dio cuenta con el otro? Claro. ¿En el medio? O sea, si no... No, me hundí sola. Me callé. Me hundí sola. Vamos, sigamos, sigamos. Soy confiable. Confiable. Vamos. Continuemos, por el amor de Krito, que ya estoy más roja. Hay algunas que como que sí me representan, pero no la voy a poner. ¿Puedo decir cuál es? No. ¿No? Pero pará, Bolu, comprador. ¿Vos qué viajas? ¿No? No, compro mucho. O sea, compro cosas que siento que voy a usar, tipo ropa, pero no compro tipo una mini aspiradora. Ah, bien, 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 bien. Después... ¿Paranoica? Sí, soy re paranoica. Sí, te iba a decir que no, pero ¿para qué? Nada, soy re paranoica. Para... Te veo... Upa. Uy, se enojó el paranoico. Sí, no le gustó. No se hace cargo, no se hace cargo. Soy re romántica. Bien. Antes no, pero bueno. Y a ver qué más hay. Enamoradiza, comprar a compulsiva, rata, un poquitito, salte. Sí, o todo... ¿Sexual? Sí, soy una persona bastante... Bien. Y sí. Bastante potente. ¿Más romántica o más sexual? No, más sexual. Bien. Cambiando. Cambiando. Bien. Soy enamoradiza. Bien. Bien. Y... ¿Quedo una? Sí. ¿Obsi con el cuerpo? Uh, mal, sí. Te iba a decir un poco suelte, pero tengo un tema con el cuerpo. Perfecto. ¿Tienes entrenar mucho, entonces? Entrenas. Todos los días. Listo. Muy bien. Entonces, vení. Vamos a salir a la vuelta recarga. Vamos a analizar. Quiero decir una cosa. Le quiero felicitar a Mea porque de verdad... Nunca vi a ningún invitado que se le haya jugado tanto. Fue... Aparte del regresado. Sí, sí, sí. Esto es una sesión de terapia. Creo que lo cerdas. No, bueno, ahí... Vengo de terapia, imagínate. Bueno, vengo directa a la psicóloga. Sacá. Vení. Entonces, esto es así. No soy yo. Puesto número uno. Drama queen. Amiguera. Despilfarradora. Celosa. Confiable. Paranoica. Sexual. Romántica. Enamoradiza. Y obse con el cuerpo. ¿Estás conforme? Estoy conforme. Hostia, esta sería la vuelta recargada de Maya. Sí, haría eso al revés, pero sí. ¿Qué cosa al revés? Amiguera más que Dora. Bueno, lo cambiamos. Lo cambiamos. O sea, ¿esto va a tener como repercusiones? Qué obvio. Por supuesto. ¡Gracias! Esto ya está tu fanático viendo esta vuelta y están sacando algunas conclusiones. Sí, bien. Bueno, esto es un poco de Maya, sería. ¿De la vida de Maya? Sí, sí, sí. Bien. ¿De la vida de Maya?